Bueno, pues aquí tenemos nuestro Skynhunter de montado. Lo tenemos sacado de la caja y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es ver el replanteo general que vamos a tener. Bueno, esta es la varilla de unión de las alas, que vendrá insertada por dentro de la parte de las alas. La punta de la tenemos unida, quedando hasta el final. Bien, aquí tenemos marcado, no sé si lo veis, el centro de gravedad. Por lo tanto, en esta línea tenemos que tratar de repartir el peso. El peso, bueno, aquí dentro vamos a replantear lo que vamos a meter dentro. Esto en principio no lo vamos a usar. Bueno, aquí está la zona de la batería, donde nos entra una batería perfectamente, donde podremos cogerla y engancharla. Y después, la parte interior, vamos a ver cómo lo organizamos. Vamos a organizarnos, aquí es donde va a ir nuestra controladora de lo que esto puede ir para delante o para atrás. Se queda bastante fijado y lo tenemos que plantear para meterlo. Bueno, aquí tendremos que poner nuestro motor. Nuestro motor, pues como os he dicho, es un motor grande. Bueno, lo primero que he visto que tenemos que hacer es acoplar la parte que entre la parte del eje aquí dentro. Y después va a dar en la parte de aquí, así que tendremos que cortar ahí. Esto para hacerle el agujero, bueno, pues tenemos para hacerle un agujero de 8 ahora mismo. Y esto es de 10, pues tendremos que hacer un agujero de 8 ahí dentro. Vale. Bueno, esto con lo que es el motor, lo dejaremos aquí, por aquí pasarán los cables del motor. Y voy a poner esto aquí para que se vea mejor. Bueno, esto que tenemos aquí, que no lo vamos a usar. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a repartir lo que teníamos? Bueno, yo creo que va a ser de la siguiente manera. Nuestro controlador de vuelo va a ir en el centro de la vela, con la flecha virando hacia delante. El GPS lo vamos a meter por aquí detrás y lo vamos a colocar detrás. El controlador de vuelo. La cámara, por supuesto, irá en la parte de adelante. Subirá en esto. Lo tenemos que meter por aquí. Y en el enganche superior. Ahora os contaré lo que tengo que pensar. Vale. Este, el PMU, pues tiene que ir conectado al ESC. El ESC, lo tenemos que poner por aquí de abajo. Ahí de abajo. El PMU lo conectamos ahí. A ver el cable que lo saca aquí. Y nos queda... Bueno, este es el cable que tendrá que ir por aquí arriba. Y nos queda el VTX. Que el VTX lo tendremos que sacar al ala izquierda. Esto va a quedar replanteado de esta manera. O sea que en este ala tendremos que plantear nuestro VTX. Aquí el VTX tiene... Bueno, este avión tiene, por lo que veo, dos huecos. Uno para poner el VTX en un lado. Además, se puede encajar, creo. Ponemos el VTX en un lado. Con aquí ponemos un codo y sacaremos la antena por la parte de arriba. Y en el otro lado, pues vamos a utilizar, en este caso, voy a instalar un Jumper R1. Un Jumper R1 que tiene salida, pues, S-Bus. En este caso no podemos colocarle el SmartPort para sacarla... Y tiene salida de RSSI, pero creo que con el S-Bus va a conectarse en un canal, el canal 18 en vez de aquí leído, directamente. O sea que tenemos S-Bus, que lo podemos conectar directamente aquí. Haremos una extensión y lo sacaremos a este otro lado del ala. Y lo sacaremos por arriba. Sacaremos los cables por arriba. Y después pondremos, pues, estos conectores que tenemos aquí. Si los cojo, corto uno. Estos se cortan. Estas tapas... Vas a cortarlo bien. Vale. Esto después, estas tapas van aquí para tapar. Esto saldrá por el otro lado. Las antenas y las tapas tapamos. Tenemos que hacer una unión por este lado para poder meter el cable y poderlo llevar adentro de la caja. Igual que con esto. Y este va a ser nuestro replante. ¿Qué más le vamos a intentar instalar? Pues, en el... Como tiene dos auxiliares que puedo configurar con dos botones o dos switches. Vamos a poner esta tapa, que es la que viene aquí encima, que ya viene con la forma para ponerle un servo. Esto lo pegaremos aquí encima. Lo pegaremos aquí. Le vamos a poner un servo que he encontrado, que son de 270 grados. De la marca Dogman, o Big. Son 270 grados. Lo vamos a poner metido aquí dentro. Para poder mover la cámara a 270 grados alrededor. Esto lo instalaremos aquí. Y, bueno, pues... ¿Qué más tenemos aquí? Porque... Tenemos, bueno, los cables que decíamos que vienen. Viene ya el cable largo para irse al ala trasera. Para el servo. Viene el cable largo ya directamente. Para meterlo por el tubo. Los tubos vienen huecos. Y caben la cabeza. No, claro que vienen huecos. Pero que caben la cabeza del servo. ¿Ves? Entonces, esto es para irse al ala trasera. El ala trasera... Vamos a meter esto un poco de aquí. Vamos a meter esto. Vamos a meter aquí del lado. Vale. Vamos a meter este tipo. 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 Vamos bien. Y tenemos que poner estos conectores. Relolamos. Estos conectores van aquí. Pegados. Este igual. que se conecta así es que llega hasta ahí este aquí dos tubos voy a cerrar su tapa todo esto pegado lo vamos a pegar con nuestro pegamento el UH Hugo Boss que está pensado para esto todo esto pegado tenemos que poner la trasera a ver todo donde sale esta la tercera que tiene todos los enganches el servo va hacia arriba aquí van unas piezas de madera creo que son estas son estos enganches que son de plástico se mete aquí tiene forma sencillo siguiendo las instrucciones esto es muy sencillo vamos a cortar aquí las aves traseras voy a poner las piezas yo voy a poner la taja de alguna manera así que esto va a ser más que rápido Y esto pues irá por aquí detrás, por aquí sacaremos nuestro cable y lo pasaremos por debajo. Ahí está todo, vamos a instalar servos metálicos de MG90S, tanto aquí atrás como los debajo de las alas. Y yo creo que ya, yo creo que tenemos bastante trabajo. Estos vienen aquí, como veis, todo lo que viene, vienen las tapas para poner los tornillos, la parte de arriba, que yo os recomiendo que las peguéis también. Vienen pues las maderas para conectar la parte de abajo, pegarlas también en la parte de abajo. Vienen para conectar pues en los servos, vienen los tornillos, imanes, los imanes para esta carlinga, viene un imán para pegarlo aquí y otro ahí en la parte de abajo. Unos tornillos para esto, tornillos para los servos y tornillos para la conexión de las entradas estas de aquí. Todos estos tornillos, viene todo. Después tenemos que poner, es importante, estas varillas para reforzar el ala. Vienen estas varillas para reforzar el ala. Vienen debajo, la parte de abajo, pues tenemos que poner estas varillas insertadas aquí, y pegadas, y pegadas. Después creo que vienen, pues, algunas imperfecciones como esta, que lo que tenemos que hacer, esto es del moldeado, entonces es cortarlas y retirarlas. Retirarlas a la masquilla. La masquilla. La masquilla aquí, ahí debajo, para reforzar esto, y las otras dos de los lados. Ponemos los servos, conectamos, viene todo, así que tenemos trabajo por un rato, y esto, listo, va aquí cortado. Tenemos que cortar por aquí y cortar por ahí, y ponerlo cada uno a un lado. Y como decíamos antes, también tenemos la herida, así que no tenemos que buscar nada. Lo tenemos ya directamente, para conectar los dos elevadores. Bueno, pues tenemos para un rato, aquí para trabajar. Vamos a ponernos con ello. Y lo montamos todo, ve que tal queda. Bueno, pues aquí lo tenemos todo montado. Ya. Ya tenemos metida la controladora de vuelo, aquí arriba. El GPS de atrás, motor, aquí abajo el SC, el BNU, y aquí dentro la cámara, que irá colocada aquí. No lo he pegado todavía. Aquí arriba el montado servo. El otro servo, centrados ya, para cuando lo pongamos en marcha. El servo de atrás, tener en cuenta el cable este, que cuando saquéis la varilla, pues tiene que tener un recorrido. O sea, colocarlo con el cable sacado, para poderlo sacar. Bueno, aquí le vamos a colocar, como ya os he dicho, pues estos tornillos de cabeza con mano. Se puede sacar a mano. Los pondremos aquí con una tuerca, y los agarraremos. Una tuerquecilla, y así podremos quitarlos y ponerlos en el campo de vuelo con las manos. Cableado, pues tenemos el cableado del servo, cableado del otro servo, que se unen los dos, y van, pues, al que pone ahí. Este, que es el de cable de atrás, viene el que pone L, pues ahí va. Y el throttle, pues el que viene de LSC. Ya está. ¿Qué hemos puesto aquí? Aquí hemos metido el jumper R1, que le hemos sacado la antena por el otro lado, las dos antenas. Esto lo pegaremos. Y aquí al otro lado, pues hemos puesto nuestro VTX. El otro VTX lo hemos sacado por fuera. Lo he metido todo por dentro. No sé si lo veis ahí. Lo he metido todo por dentro. Lo pegaré también. Y esto, lo he puesto con dos tornillos. Y he sacado la antena por aquí. No sé si la veis. Ahí está. Vale. Ya está pensado el cableado. Al final, esto, os dije que había que cortarlo. Pero yo he visto, lo he cogido y lo he cortado. Bueno, porque creo que el más resistente es esto ponerlo aquí directamente. Vamos a ver. Pongo los cables que entren bien. Y esto lo meteremos aquí. Así como viene. Y viene perfecto. Y esto aquí encajará. Después con la otra parte de esto, lo encajamos todo, el motor. Le vamos a poner a este motor. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver si... Porque yo quería probarlo. Con esta hélice es una... Es una 12x6. La 12x6 cabe perfectamente. Y da una eficiencia estupenda con este motor. No sé, mucha hélice. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal va. Me falta poner las varillas. Me falta, bueno, pegar. Si yo lo que quiero es comprobarlo todo antes de pegar. Bueno. Vamos a enchufarlo. Y bueno, os voy a enseñar. Me falta colocar pues todo lo de los... El motor le echo para que encaje ahí, como tal y como os hablamos. No me falta nada. Nada más que poner los cachalos en los servos. Pegarlo entero. Y... Y... Bueno, no va a funcionar. Pues esto es todo. Ya lo pego. Lo protegeré un poco. Sobre todo en el frente de las alas. El morro. Buscaré a ver si... Yo voy a tener que empezar a 3D. A ver si hay algún protector. Eh... En Six Givers. Pondré pegatinas. Y a volar. Bueno. Pues... Mucho burro hablando. Y seguirme. Que esto lo volamos en breve. Mucho burro hablando. Te lo volamos. Justo. No. 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 Gracias.